Tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Tellez García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a nombre del senador Marco Antonio Cortés Mendoza, hasta por cinco minutos. Gracias. Gracias. Celebro ampliamente, celebro con mucho gusto que a García Luna le dieron 38 años de prisión. Creo que por lo tanto es factible deducir que a Andrés Manuel López Obrador le deberían dar cadena perpetua. Celebro ampliamente la sentencia contra ese corrupto de García Luna y espero que también atrapen a Andrés Manuel López Obrador y que también lo presenten ante la justicia por su sociedad, defensa y protección a los cárceles, por haber entregado a la soberanía de México a los cárceles. La senadora Guariana, quien ya le dice cobrarte, repito lo cobrarte, no sé dónde está, pero aquí se lo digo. Pregunta uno, senadora Guariana, ¿qué porcentaje de la inmensa riqueza de su familia proviene de minas de carbón? Segunda pregunta, senadora, no le estoy hablando usted, la senadora Guariana. Segunda pregunta, senadora Guariana, sigue vendiendo al gobierno, como lo hacían en el sexenio pasado mientras ocupaban cargos políticos de aquí. Reluye, senadora Guariana, porque usted está inclinado a conflicto de interés, hipócrita. Hipócrita, que conteste lo que acabo de preguntar porque es muy grave el conflicto de interés. Mexicano, esto es alarmante, el nefasto estatismo, que destrozó a nuestro país el siglo pasado, está de regreso para repetir la tragedia. El gobierno se abulta y pesa más sobre el pueblo. El segundo piso de las cuartas de formación de Morena es el estatismo, el control y la radicalización de la nomenclatura por encima de los individuos. Es la receta que obligará a las personas a convertirse en servidumbre de la élite política de Morena. Ese modelo arcaico de economía planificada es el camino seguro al endeudamiento descontrolado y al elefantismo burocrático. De eso se trata esta contrarreforma energética. Es la expropiación de la CFE y de Pemex, a la que hacen de ser propiedad del pueblo a ser un brazo más del partido gobierno. La CFE y Pemex deberían ser productivas, fuera de toda la charla, panería y leológica de ustedes los surdos ignorantes. Su lógica tendría que ser la económica, esa que no obedece doctrinas engañosas de Morena, sino las razones científicas y útiles para la gente. La reforma bolivariana de Morena desmantela la soberanía y captura a las empresas productivas del Estado para hacerlas órganos de manipulación política y riqueza de unos cuantos politiquillos de Morena. Pemex y CFE ya no van a seguir la lógica de la oferta y la demanda, sino los caprichos políticos del régimen. Pemex ya no se va a concentrar en exportar petróleo a quien mejor lo pague, sino en darlo o regalarlo a las dictaduras palácticas como la cubana. ¿Qué va a pasar cuando gracias en esas empresas nuevas locuras estatistas de Morena? Los burócratas corruptos de Morena van a volver a robar todo lo que puedan y van a distribuir las deudas y las pérdidas entre los mexicanos. El estatismo, el estatismo nunca ha sido otra cosa más que la captura de la riqueza por parte de políticos en el poder. El estatismo es el robo perfecto, citarle al pueblo a nombre del pueblo para mantener controlado al pueblo. Por más que hoy México entre en una etapa de Morena, oscuranquista, socialistóide, contraria al conocimiento científico, se que encontraremos la salida por los verdaderos amantes de la libertad. Los verdaderos amantes de la libertad nunca dejaremos de luchar para que la soberanía de México veje de estar en manos de los cárteles en donde la dejó Morena. Ánimo, mexicanos, apenas empiezo la lucha contra esta matriocracia. Muchas gracias, senadora Tellez García. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del grupo parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar su voto particular. Gracias, presidente. La reacción sigue sin entender. Ignorancia e hipocresía. No han entendido la lucha del pueblo de México, no ahorita, desde principios de siglo, en esta etapa por la recuperación de nuestros recursos naturales. Yo nada más quiero pedir una moción de ilustración para que entiendan, dejé un audio, si no la conceda el presidente. Con mucho gusto se para el reloj, se presente el audio y una vez terminado el audio continúa con su intervención. ¿Ya lo entregó, senador? Sí. ¿Quién lo tiene? Ah, apoyo técnico, por favor, el audio. ¿Algún día en México habrá justicia? El traidor suelo de Peña Nieto, 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 ¿podría callarlos, presidente? Diputado Huerta, el sentido de su voto. El traidor suelo de Peña Nieto y sus compinches estarán en la cárcel por traición a la patria. Quiero decirle, presidente, que esta sesión es ilegal, es ilegítima, que usted no ha generado condiciones, si este régimen dictatorial, que aquí lo está viendo la población... Diputado Huerta, el sentido de su voto. Sí, presidente, le estoy informando que usted como presidente no está garantizando, no está usted garantizando las condiciones para que tengamos una sesión legal y legítima. A mí, si Peña Nieto nos manda a matar, como muchos de ustedes lo han insinuado, no nos importa si un régimen dictatorial borra el sentido de su voto. Estamos en votación, le ruego el sentido de su voto inmediatamente o me va a obligar a cerrar el sonido de su micrófono. No me extrañaría que lo hicieran. Claro que saben que el movimiento... Diputado Huerta, estamos en votación. Sí, está en votación. Pero ustedes lo saben y si lo quieren borrar, si quieren cerrar ese micrófono, no nos importa. Muy bien, un momento, termina el audio que ha solicitado con emoción de ilustración y le doy inmediatamente la palabra. Por lo tanto, mis reservas, porque yo aquí venía a trabajar, pero usted no garantizó las condiciones para esta sesión, las retiro y las presentaré cuando exista una asamblea legal y legítima que hoy. Creo que ha quedado suficientemente ilustrada la asamblea y tiene la palabra, por moción de orden, el senador Marco Cortés. Sonido en el escaño del senador Cortés Mendoza. Usted se ha esforzado por llevar más o menos las sesiones. Debo decirle, presidente, que no hay precedente de una moción para que se ponga un audio o video en el pleno, en todo caso es para pedir que la secretaría dé lectura a un texto y de esa forma haya una aclaración en la discusión. Yo lo que le planteo, presidente, en esta moción, si esto va a ser un criterio, porque entonces aquí se va a valer parar la sesión, traer una pantalla, traer audios para exponer muchos de los hechos de corrupción del gobierno de Morena. Si este precedente entonces lo deja usted en firme, después le anticipamos que lo vamos a usar de forma reiterada. Gracias, presidente. Muy bien. Primero, agradezco su generosidad por decir que más o menos he condecido las sesiones. Ya pondré en un cuadro ese halago. Segundo, me comenta el doctor Garita, jefe de servicios parlamentarios que alguna experiencia tiene, tiene 30 años aquí en la Cámara de Senadores, que hay precedentes de que se han presentado audios y videos. Cuando se solicita una moción de ilustración, puede ser un audio siempre que haya un tiempo razonable, puede ser un video. Yo alguna vez pedí en la Cámara de Deportados que se transmitiera un video en las pantallas, me lo negaron, pero aquí me dicen que se ha dado y por supuesto con documentos. Yo creo que así como ha sido esta vez utilizado, cualquier senador, senadora puede pedir una moción de ilustración en las mismas condiciones y ofrezco que se respetará el tiempo que esta vez fue utilizado para esta moción. A ver, antes, 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 ¿con qué objeto, senador Marco Cortés? Sonido en el escaño, ahí está. Por la misma moción de orden, presidente. Venga, adelante. Si usted observó, el reloj parlamentario se detuvo y sólo lleva 26 segundos de la intervención del senador ladrón de Guevara. A mucha honra. Y no de adeueras. Un momento, senador. No se permiten discusiones. Un momento, senador Huerta. Y por lo tanto, entonces, lo que usted está estableciendo como precedente, para tenerlo claro, si uno pide que se ponga en el audio, la ilustración de lo que sea, ¿no va a contar en el reloj legislativo? ¿Se va a parar el reloj legislativo y vamos a poder usar el tiempo que se ocupe para la ilustración, como aquí ocurrió? Ese es el precedente marcado, presidente. Primero, vuelvo a insistirle, senador, y al pleno, que la moción de ilustración se concede cuando se solicita, puede ser un documento, puede ser audio, puede ser video. Si alguien me pide leer un libro, pues no lo haremos, porque el tiempo que llevaría la lectura excede las condiciones materiales del desarrollo de la sesión. He también planteado que hay precedentes, tanto de presentación de audios y de videos, y he sostenido aquí, me parece que es lo correcto, que cualquier senadora, cualquier persona senadora que me solicite una moción de ilustración y que use el tiempo, te dará como parámetro el tiempo que utilizó el senador Huerta, ladrón de Guevara, así se hará. Y cierro, además, planteando que la moción de ilustración es justo en ese sentido. El reglamento dice que se para el reloj, se da la moción de ilustración, a veces es un artículo le dé y a veces es algún otro mecanismo, y una vez que termina se reactiva la intervención del orador. Es así como el propio reglamento lo establece. Senadora Zatarain, ¿con qué objeto? Un momento. Senadora Nayala. Sí, perdón. Ah, me dice, perdón, senadora Zatarain, me dice aquí mis compañeros de la mesa directiva que antes lo había solicitado la senadora Claudia Nayala. Con mucho gusto, después de la intervención de la senadora Nayala, usted tiene la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Nayala? Sí, presidente. Es atendible y consta a esta asamblea que llamé a ambas oradoras, bueno, a la oradora, porque estaba desde mi punto de vista faltando al respeto a algunas oradoras y oradores, algunos senadores, y también a mi compañera de la mesa directiva que no había diálogo. Antes de darle la palabra al senador Margarita, luego al senador Marco Cortés y luego a la senadora Téllez García, quiero leer dos numerales del artículo 76, sí, ya dije que la anoté, ya dije que la anoté, que acredita en lo que yo decía, porque hay similitud en la legislación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 76, numeral 3 del reglamento del Senado de la República. Los senadores, sea de su escaño o en tribuna, pueden solicitar al presidente, instruya a la secretaría a dar lectura a algún texto breve. Espérame, espérame, ten paciencia, tenemos horas aquí, ten paciencia, mucha paciencia, los escucho y les doy la palabra y se las vuelvo a dar y se las vuelvo a dar. Y a pesar de que me interrumpe, senadora, cada que yo hablo, yo sigo hablando y dándole, yo le pido que me pida la palabra y me deje de interrumpir, es un mínimo de respeto. Cualquier parlamentario sabe que cuando otro habla uno escucha, sea respetuosa. Vuelvo a leer, están muy impacientes, serénense, aquí tengo un té aquí de pasiflorina, por favor. Creo que podría llegar ahí algunos senadores de la Bancada de Acción Nacional. Los senadores, sea desde su escaño o en tribuna, pueden solicitar al presidente, instruya a la secretaría a dar lectura a algún texto breve relacionado con el tema de que se trata. De ser procedente el tiempo de lectura no excede a cinco minutos y es adicional al que tiene derecho el orador. Número 4. Si durante su intervención un senador presenta al pleno cualquier material o documento relativo al tema de que se trata, el presidente instruya a la secretaría a hacer resguarde para los efectos que haya lugar. Entonces, pues el tema que se trata es la reforma energética y está comentando el orador el debate que hubo en el gobierno de Peña sobre la reforma energética, Margarita. Nada más como moción de orden me sumo a las voces de las compañeras diputadas que compartimos la 64ta y 65ta legislatura. No fue una, ni dos, ni tres las veces que las senadoras Kenia López y Xochitl Galvez pusieron desde esa tribuna una y otra vez audios y videos en las televisiones. Y nunca, nunca jamás nadie les cortó el tiempo ni las interrumpió y aguantamos y seguimos haciendo el debate ni nos ofendimos. Nada más como quede antecedente y si servicios parlamentarios en un futuro, porque sé que es más trabajo, nos saca a los extractos, les comprobamos que jamás les cortamos su derecho de expresarse como quisieran. Muchas gracias, senador Valdés Martínez. Sí, tiene la palabra con cojeto, senador Marco Cortés. Presidente, y la senadora Margarita precisamente nos ha dado la razón, cosa que agradezco, porque ella lo que expresó aquí es que se ha escuchado muchos audios y nunca se les cortó el tiempo, y ese es el problema, presidente. Aquí sí se cortó el tiempo. Usted lo que hizo es parar el reloj legislativo y le dio un tiempo que no está establecido en el reglamento, porque el reglamento dice que es para ilustración la lectura de un texto. Y si esa va a ser la regla, entonces, que así sea, sólo tomémosla como tal, porque la senadora Margarita nos da la razón y era los audios que se habían presentado desde la tribuna durante el tiempo del orador, y eso es lo que pediríamos. Vuelvo, un momento, no, un momento. Vuelvo a leer, porque parece que no se escuchó. 76, numeral 3. Los senadores, los senadores, sea desde su escaño o en tribuna, pueden solicitar al presidente, instruir a la secretaría a dar lectura a algún texto breve relacionado con el tema que se trata. De ser procedente el tiempo de la lectura no exceda cinco minutos y es adicional al que tiene derecho el orador. O sea, no cometí ninguna cosa incorrecta. Y efectivamente ya dije que es extendible a cualquier tipo de material, audio o video. Y también ya dije que si algún senador, senadora de cualquier grupo parlamentario lo solicita, le será otorgado en igualdad de condiciones. Senadora Tellez García, ¿con qué objeto? Sonido en la… ya está. Por alusiones. Perdón. De usted. ¿Quién la aludió? Usted. ¿Yo? ¿En qué momento? Usted dijo senadora Tellez García. Bueno, de la intervención, pero esa no es una alusión. Yo no planteé en ningún momento un debate con usted. No dije ninguna cosa de usted. Dije quiénes habían participado. No hay tal alusión, senadora Tellez García. Senadora Margarita Valdés, ¿con qué objeto? Por alusiones personales del senador que está allá al otro lado. Si no procede, continuemos con el debate. Sigue en el uso de la palabra el senador Huerta Ladrón de Guevara. Adelante, por favor. Miren, yo creo que… Un momento, un momento, es que no había visto que me había pedido la palabra la senadora Verónica Camino Fargat, ciertamente fue aludida, por lo tanto, y si digo por quién fue aludida, no estoy aludiendo a nadie, sino estoy hablando de un hecho, porque si no, no vamos a acabar nunca. Senadora Verónica Camino tiene la palabra hasta por dos minutos. Se han ido en el escaño, por favor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, la molestia es porque mi compañero Manuel ya ha dicho una frase que a mí me gusta mucho cuando él dice, yo soy ladrón de Guevara, pero ustedes son ladrones de adeveras. Siento mucho las molestias que eso les afecta. Y por otra parte, la actuación de la secretaría sería muy difícil cuando pudiera comprobarse que hay secretarios o incluso vicepresidentes que permiten la toma de la tribuna y así impedir las sesiones. Eso sí, eso sí es grave y atenta contra nuestro reglamento y contra nuestras reglas. Ha pasado, no hay problema, yo también lo dejo pasar y reitero, la molestia es por el apoyo a mi compañero Manuel. Yo soy integrante de la mesa directiva, pero como integrante de la mesa directiva también represento un partido, por eso aquí en el Senado nos organizamos por bancadas. Espero haya quedado claro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora sí, senador Huerta Ladrón de Guevara puede continuar con su intervención. Hay cosas que no van a poder borrar ni con toda el agua del mar de Veracruz. Pacto contra México, ahí está y ahí están muchos de los que aquí quieren decirnos qué es, qué no es, quieren como que se olvide eso. Y no, porque la aprobación de este dictamen cuenta con un soporte histórico de dignidad y de lucha de defensa del pueblo de los bienes de la nación. Mi segunda idea que les quería compartir es que en este dictamen no es nada más un cambio de empresa productiva de Estado por empresa pública, es algo más profundo, es un cambio radical de la propiedad, protección y administración del petróleo y la electricidad, ahora de litio y de la internet gratuito para todos. No va a ser a través de la simulación de empresas autónomas, supuestamente, para los cuales ustedes obligaron con esas reformas que aplicaron en el 13 y en el 14 a una competencia subordinada con el sector privado. Hicieron nueve leyes reglamentarias, algunos de los que están aquí se deben de acordar bien porque suben mucho a tribuna a querer borrar lo que hicieron. Hicieron 12 leyes vigentes en este momento con el objeto de eliminar la propiedad y administración de la energía por parte del Estado mexicano. Claro que es urgente esta reforma energética para fortalecer la soberanía nacional. Yo quiero nada más centrar que en este proceso de defensa de las energías es importante destacar cómo los partidos del Pacto contra México, yo diría particularmente el PAN, el PRI, pues ya el extinto PR, ella ni para acordarse de él. Se aliaron para depredar recursos naturales, nacionales en esa reforma constitucional. Presentaron varias iniciativas en que el gobierno de la República celebrara contratos con sectores privados ligados con el petróleo. Lo que pasa cuando decían, va a llegar la dolariza, no hablamos de eso porque no llegó y porque era una propuesta inapropiada, inclusive en el mercado internacional. Propusieron el PAN que se otorgaran concesiones para la exploración y explotación del petróleo y otros hidrocarburos. Aunque digan que esta reforma no toca, vamos a hacer que sea empresa de Estado, porque el Estado neoliberal lo han fundamentado en la liberación económica, libre comercio, mercados abiertos, la privatización y la desregulación. Y con la fuerza histórica y moral de esta soberanía, en calidad de un integrante y como integrante del poder constituyente de la República, aprobaremos este dictamen para que se terminen los efectos depredadores de los bienes nacionales que hicieron ustedes como camarillas en ese pacto contra México. Miren, desestructuraron la sociedad y de manera amable, yo lo dije ya en el debate, se logra una reforma al sector eléctrico y luego ocupa la suprema corteza que también vamos a reformarles para darle para atrás a la reforma eléctrica que iba a beneficiar al pueblo. Y atrás estuvieron ustedes una vez más. Esa reforma hubiera matizado a Arizas, hubiéramos quedado en el plan B y a lo mejor ni llegaba el plan C, pero le pegaron al tigre y el tigre le reaccionó y los derrotó y ustedes no lo acaban de entender. Claro que con esta reforma vamos a recuperar la soberanía de la industria eléctrica nacional. Va a ser una empresa pública la Comisión Federal de Electricidad con accesibilidad al servicio eléctrico internet para la población, en particular para los grupos que más lo necesitan. Yo nada más quiero culminar, presidente, diciendo que las empresas privadas nos roban por las reformas que ustedes hicieron, medio billón de pesos al año, siguen contaminando el 56 por ciento que genera la industria eléctrica y es falso que estén haciendo energías limpias. Yo por eso digo que en su momento el pueblo los llamó traidores a la patria y los mandó al basurero de la historia y si no corrigen y votan a favor, ahí se van a quedar. Viva México, viva el pueblo y mucho ánimo para todos que en efecto esto apenas empieza. Para mayor claridad de la Asamblea, como ya comenté, servicios parlamentarios me dicen que hay precedentes, pero para que no haya ninguna duda, de aquí en adelante cualquier senador, senadora que solicita una moción de ilustración puede hacerlo con un audio o un video hasta por dos minutos y como dice el reglamento, por un documento hasta por cinco minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!